Hola a todos, soy BungaEarth y hoy vamos a hacer... ...Hairwinds Request. Sí, vamos haciendo un mapa al día, somos retrasados. Venga, para dos personas. Como ayer... ...que cogimos y dije, hola. ¿Sabes? Por salvo. Es todo lo que te gusta a ti, ¿no? Ay, sí, sí, me encanta. Sobre todo me encanta cuando te pillan. Venga, tira. No, 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 no. Venga. Mira, tus amigos los... ...hombres lobos. Sí, dicantropos. Venga, los vampiros. Solo nos faltan los vampiros, eh. La verdad es que sí, eh. Te imaginas. Estaría guapo, estaría guapo. Y el primer stage... ...bueno, ha sido fácil, demasiado fácil. Estos niveles cortos siempre suelen tener un boss o algo así chungo esperándote. No voy a hacer... Voy a hacer spoiler. No harás spoiler. Yo no me acuerdo de nada ya, por así que no... No harás spoiler. No haré spoilers. Esta misión se llama win request por algo, es decir... ¿Por qué será? Hmm. Porque win es... Es que... Es... Es una tía. Y... Y nos han mandado aquí, eh. Toma. Qué complicad... ¡Nooo! ¡Me he caído a dar! ¡Sangro! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Que te parece eso! Mierito. ¡Ah! ¡Cómo me gusta hacer eso! Bueno, tú sigues jugando con ellos, que ahora aquí viene el rodillo gordo. Ja 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 ja. ¡Hala! Llegar es... ¡Aaaaaaa! ¡Hola! ¡Te he madado! ¡Te he madado! ¿Cómo que no te ha dado? Lo que oyes me ha dado, tengo full HP. No es que íbamos así por la cara No veis esto en casa, niños Vaya locura Tío, mi nombre lo dice todo A ver State clear Ni siquiera apareces, cabrón Vale Esto parece... La casa de Tutankamón Sí, hola, mira esto Yo no sé por qué se me ven los árboles a cuadros Un albino, un albino Ah, no, mira, un gay como tú Que va con arco Vaya hombre Ya tuvo que soltar la gracia Bueno, tú mátalo que yo voy cogiendo el objeto Tío, se te va a caer encima, eh Venga, agárralo Este no lo puedes agarrar Toma Toma Y tú cagando Bien Has salido genial en la foto De puta madre Ya está, ya tengo, se me va a descojonar todo el día Vale Vale Bueno señores, esto ha sido The Win's Request No sé si hay un D o si es solo Win's Request Pero ha sido un Request de Win's Eh, vamos a dejaros con esto hoy Mañana haremos otro mapa como siempre Así que chicos Portaros bien Haced lo de debes Eh, 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 Bunga Por favor ¿Cómo que se porten bien? ¿Pillaros los dientes? Eh, que, que, eh 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 Nos vemos Toma ¿Quieres una piedra? Coge piedra Porque I tried so hard and got so far to let this slip away And I refuse to let someone put out my flame You gotta drive much harder Hold me underwater And you can make it darker Cause I will burn it all up Cause I'm a fire starter Bueno, espérate que aquí hay otro Vamos a hacer otra prueba No te muevas Si te mueves te aplasto No Por qué Le he dado a acepto Oh, lol Que manco que es ¡Muere, cabrón! ¡Muere! Eso no te salvará siempre, cabrón Y ahora Ahora se consigue Te jodes Mira aquí, que yo ya lo he cerrado Ven, ven ¿Cómo que? ¿Cómo es esto? No, vale Dale, dale, dale ¡Town, down, down! ¡Town, down! ¡Pero aquí, cabrón! ¡No, no! ¡Eso no vale! ¡Cabrón! Me quedaba en 50 de vida ¡Vale! No he contado el duelo, tío